A los primeros elefantes huérfanos los criaron mi padre y mi madre. Nadie lo había hecho antes. Fueron verdaderos pioneros. A lo largo de los años criamos 230 elefantes huérfanos. 130 de ellos viven en la naturaleza hoy. Y tenemos 30 crías nacidas en la naturaleza. Zabo es el parque nacional más grande de Kenia. Y alberga la mayor población de elefantes de Kenia. Y Malkia está por dar el próximo paso. Volver a Zabo. Y los recibirán un montón de viejos amigos cuando lleguen allá. Habrá algunos elefantes que conocen de sus años en la guardería.